Estuvimos sin un trabajo, gracias a Dios El arquero de Yotapu de pelota es Clara Una Ate a Peli y otra a Mariano Que podría haber sido un triunfo, pero bueno, creo que el empate fue justo porque los dos creamos situaciones y somos un equipo muy fuerte ¿Se van tranquilos en ese sentido? No se les pudo dar el gol pero el funcionamiento quizás es el que ustedes quieren Sí, el trabajo que nos pidió Teti de poner la pelota al piso y no rolearla la hicimos estamos tranquilos por eso y nada, nos faltó el gol nada más para ganar, pero bueno, seguimos por este camino vamos a andar muy bien Bueno, empataron ante un rival que me parece que va a dar pelea como afil Sí, uno de los favoritos de Riva Vega, sin duda uno de los grandes jugadores al igual que Atleti, Provincial, son todos los equipos que se armaron bien y nada, nosotros de abajo vamos a pelearlo para poder lograr el campeonato de los que queremos Bueno, a pensar en lo que viene, a seguir ahí en la pelea ¿Cómo ve esta zona? un conjunto de equipo muy parejo Sí, todos, cualquiera le puede ganar a cualquiera el domingo pasado nos trajimos un triunfo muy importante de Montes y nada, hoy era un lindo partido para ganar pero bueno, lo importante es que no se perdió y seguimos la pelea ¿Viste algo, quizás, grosero del árbitro en la actuación? No, no, muy bien, muy bien, hoy, hoy en el partido amarecero así, me fui un poco caliente por ese tema pero no, la verdad que manejó bien el partido la verdad que echó muy bien hecha y nada, del árbitro